Borra, 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 te mientes con suelo De saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles Sonido de mar Caminando la tristeza de esa lluvia Pero que si, 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 si la lluvia es la calzante Que no puedas salir feliz Mamita mía, ¿qué me sirve pensarte? Si yo no puedo vivir sin ti Solo caminando por las calles Pero a la panamérica, pero a la panamérica Pero a la panamérica, pero a la panamérica De saber que hoy no la puedo amar La lluvia sigue cayendo Que el río se está llenando Mamita mía, ¿qué te he querido tanto? Sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando Solo caminando por las calles Ay, bueno, cuando llegué Mirando la tristeza de esa lluvia Oye, mira corazón Ya no estás más a mirando Oye, en tu valor tan profundo La lucha más a mirando, corazón Solo caminando por las calles Ay, corazón Mirando la tristeza de esa lluvia Agua que cae del cielo Agüita que cae del cielo Para que la mamita yo sin ti no puedo Agua, agua, agua Como cae del cielo Mira, 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 mira Con suelo Agua, agua, agua Oye, mira como cae, mira como cae Pero mira como cae, cae como cae Como cae, cae como cae Como cae en la agua Amaguita, mira en el cielo Y yo, yo soy rico Sentado en el barco del parque Que espalda Eh, 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 eh Porque no llegué a la dorada Que no llegué a la dorada Que no mamarrita, mi corazón no puede más Cuatroelas Lut difficult Que no llegué a la dorada En octavo La una Quление Gracias por ver el video.